nosotros. ¿Quién falleció? El propietario anterior. ¿Quién era? Un tal Webster, creo. Un hombre joven. Fue triste. Ocurrió la Navidad pasada. Donador de órganos. ¿Madame? ¿Está bien? ¿Madame? ¿Está bien? ¿Madame? ¿Está bien? Sí. ¿Es que usted se desvaneció? ¿En verdad está bien? Sí. Sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Por qué puedo asesirte? ¿Por qué puedo asesirte? Porque soy parte de ti Cuida mi corazón Lo prometo Creo que iba a ser tuyo de un modo u otro ¿Por qué puedo asesirte? 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 ¿Por qué puedo asesirte?